Hola, yo soy Nathan Phan, tengo 26 años y vivo en Los Ángeles, California. ¿Cuál es su talento, Nathan? Soy mago. Mago. Mago, sí. Magia. A mí me dicen el chino style. Y ahora van a ver por qué. Porque tengo talento. Mucho talento. ¡Ay, güey! ¿No se puede hablar? ¡Ay, güey! Mago, chino style. ¡Volvo, palavo, instantáneo! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Muchas gracias! ¿Dónde estás? Me paro de pie. Me paro de pie. Yo también. Me paro de pie. Yo también. Muy bien. ¿Sí? Sí, se aventó. Me paro de pie. No se aventó. Nathan. Sí. No, no. Hablo un poquito español, pero deja. Este, me encantó todos los trucos. Te doy el paso y yo. ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! Me encantó tu truco. Tu número, te doy el paso. Yo también le doy el paso. Me parece muy profesional lo que haces. Te doy el paso. We can't wait to see you again. ¡Adiós! ¡Nadie! ¡No, no te lo lleves! ¡Nadie! 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 Sí se la rinco. Le voy a decir algo. Le voy a decir algo. ¿Es y Conejo? Sí, señor. Bien asadito, compadre. ¡Ay, no! ¡Nadie! 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 ¡Nadie!